www.feyyaz.tv 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 Amén. ¡Gracias! ¡Arma! Amén. 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 A la orden de voces, señor director general, solicito permiso para recuperar mi puesto en la formación. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 De orden de su majestad el rey, se reconocerá al teniente coronel don Sergio Peñarrolla Grande como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Soria, respetándole y obedeciéndole en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España! ¡Viva! 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 Gracias. A continuación, el teniente coronel jefe de la comandancia de Soria, don Sergio Peñarrolla Grande, va a jugar el cargo. Gracias. 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 Juro cumplirse en mi cesa las obligaciones del encargo del mando que se hace la provincia de Soria con lealtar al rey y guardar este gobernador de la Constitución como no es más una capital del Estado. Alocución del Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Soria, don Sergio Peñarrolla Grande. Excelentísimo señor director general de la Guardia Civil, excelentísimo señor teniente general director adjunto operativo de la Guardia Civil, excelentísimo general jefe de la zona de Castilla y León, excelentísima señora delegada del Gobierno en Castilla y León, ilustrísimo señor alcalde de Soria, ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno en Soria, autoridades civiles, militares, judiciales y eclesiásticas, compañeros de la promoción 58 de la Academia General Militar, oficiales, suboficiales, cabos y guardias civiles, familiares y amigos. Hoy es, sin duda, el día más importante en mi trayectoria profesional. En este acto, formalmente, asumo el mando de la Comandancia de Soria y no encuentro mejor manera de comenzar mis palabras que con agradecimientos. Quiero, en primer lugar, agradecer a mi cadena de mando, hoy aquí presentes los excelentísimos señores teniente general don Pablo Salas, director adjunto operativo y general de brigada don Luis Antonio del Castillo, mando de la zona de Castilla y León, la confianza que han depositado en mí para el desempeño de tan exigente misión. Agradecimiento que hago extensible a todas aquellas autoridades del ministerio que, en el uso de sus distintas atribuciones, han hecho posible mi nombramiento. No les quepa duda que, desde este mismo instante, constituirá un objetivo permanente en mi línea de actuación el corresponder a dicha confianza con lealtad, dedicación, persistencia e integridad. Agradecer al excelentísimo señor director general de la Guardia Civil, al resto de autoridades, compañeros, especialmente los llegados desde Almería, familiares y amigos, quienes, haciendo una pausa en sus obligaciones, han querido acompañarme en este día tan emotivo para mí. Permítame que agradezca, de forma especial, el cariño y el calor que recibo al estar hoy aquí presente gran parte de mis compañeros de promoción, al igual que de otros cuyas obligaciones profesionales, muy a su pesar, no les han permitido acompañarme hoy. Quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a mi familia, mi motor de vida, mi mujer en carni y mis hijos, Sergio y Nayara, que hoy me acompañan. Gracias por vuestro apoyo incondicional. En la vida de un militar es frecuente tener que asumir traslados, ya sea con ocasión de ascenso o de destino. Gracias por apoyarme siempre en ello, aun en detrimento de vuestros propios intereses y desarrollos profesionales. Soy consciente de vuestros sacrificios y los valor. Desde que fui promovido al empleo de teniente, hace ahora 20 años, he desarrollado mi trayectoria profesional siempre en unidades del ámbito periférico de la Guardia Civil. Primero de teniente en seguridad ciudadana, seguidamente de capitán en el servicio de información y después de comandante nuevamente en seguridad ciudadana. Esto me ha permitido interactuar diariamente y de forma muy cercana con la sociedad civil. Es la consecución de la principal misión que nuestra Constitución asigna a las fuerzas y cuerpos de seguridad, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Permítanme decir, siempre desde mi humilde opinión, que, si afirmamos que la Guardia Civil vertebra España, no resultaría equivocado decir que las unidades periféricas son ese esqueleto que, a su vez, vertebra la Guardia Civil. Para un oficial, el mando de una comandancia supone un hito a alcanzar dentro de sus aspiraciones profesionales, el mando directo de una gran unidad al servicio próximo de los ciudadanos. Por eso, este momento representa un privilegio, una satisfacción personal, pero, sobre todo, una gran responsabilidad. Responsabilidad que acepto con humildad, poniendo lo mejor de mí para no defraudar las expectativas que en mí se han depositado. En este nuevo reto, como jefe de la comandancia de Soria, encaminaré todos mis esfuerzos en alinear los objetivos de esta comandancia con las necesidades que la sociedad soriana demanda. La sociedad cambia y avanza. La Guardia Civil debe adaptarse, caminar de la mano y en consonancia de la sociedad. Debemos ser una Guardia Civil cercana, próxima y, sobre todo, útil a la ciudadanía, que no solo sea sensible a los índices de seguridad objetivos, sino también, y en mayor medida si cabe, a la constitución de unas cuotas positivas de seguridad subjetiva. Debe ser capaz de innovar y modernizarse para adaptarse a las nuevas realidades, pero manteniendo siempre los valores fundacionales que, sin duda, constituyen la esencia de esta institución. Como ejemplo de una institución moderna, atendiendo a las nuevas necesidades, en los últimos tiempos en Soria han nacido los equipos Roca, especializados en el ámbito agrícola y ganadero, los equipos Biogen, especializados en la asistencia e investigación de los delitos de género, los equipos Arroba, responsables de la ciberdelincuencia, el equipo Pegaso, con drones, y el equipo Redo, o equipo de respuesta a los delitos de odio, encargados de perseguir los instintos más reprobables de un ser humano. En esta realidad del reto demográfico que está presente en la sociedad soriana, las diversas Administraciones e instituciones públicas de la provincia, así como las organizaciones de la sociedad civil, deben mantener una estrecha colaboración que les permita afrontar estos desafíos de forma integral. Desde este momento ofrezco mi máxima disposición a colaborar para mantener y mejorar el espíritu de entendimiento, cooperación y coordinación ya existente. La Guardia Civil de Soria estará siempre donde se le demande. En esta misma línea me gustaría nombrar por su capacidad de influencia a los medios de comunicación social, a quienes hoy le hago un guiño para solicitar su colaboración y su comprensión, como un elemento positivo más en materia de seguridad, especialmente en cuanto a lo que seguridad subjetiva se refiere. Desde mi incorporación he podido constatar en la comandancia una eficiente organización, un espíritu de trabajo y unos resultados óptimos obtenidos por las mujeres y hombres que forman parte de esta comandancia. Reconocer la excelente labor desarrollada por mi antecesor y el apoyo incondicional que estoy recibiendo en estos primeros momentos, especialmente de los comandantes don Rafael Checa y doña Maite Miras. Pero este reconocimiento no debe hacernos caer en la complacencia. La humildad, la perseverancia y el espíritu de mejora van a ser principios fundamentales en mi gestión del mando. La sociedad soriana quiere expresar mi compromiso de trabajo, dedicación profesional y mi vocación como servidor público. A los guardias civiles de esta comandancia se ve que mi puerta del despacho estará siempre abierta. Quiero ser accesible a cualquier propuesta o consideración que repercuta en un mejor servicio a la ciudadanía. Supone para mí un objetivo que este grupo humano pueda ejercer sus funciones con la mayor satisfacción profesional y sin el menoscabo de su entorno personal y profesional. En un día como hoy no puedo olvidar de los que me precedieron y que con sus acciones obtuvieron el reconocimiento de toda la sociedad, en especial de los que perdieron la vida en acto de servicio. Permítanme recordar al Teniente Coronel Don Pedro Alfonso Casado, quien desgraciadamente perdió su vida el pasado julio en Santovenia de Pisuerga, Valladolid, cuando lideraba un dispositivo policial para la detención de una persona que se atrincheró tras acabar con la vida de un vecino. Descanse en paz. Muchas gracias. A la opción de los servicios del señor director general de la Guardia Civil, don Leonardo Márquez González. Muy buenos días a todos. Delegada del Gobierno en Castilla y León, alcalde, subdelegado del Gobierno en Soria, presidenta de la Audiencia Provincial, director adjunto operativo, general jefe de la zona, jefe de la comandancia. Quiero saludar también cordialmente a los ciudadanos sorianos, a las ciudadanas sorianas, que han querido venir hoy y acompañarnos en esta toma de posesión del mando de la comandancia de la Guardia Civil de Soria por parte del Teniente Coronel Peñarroya Grande. Deseo también agradecer muy especialmente la hospitalidad que nos ofrece hoy esta ciudad de Soria para celebrar este acto en su plaza mayor. Gracias, alcalde. Gracias, Carlos. Quiero decirte que desde la Guardia Civil compartimos posiciones que defiende a capa y espada la ciudadanía de Soria, que ha apostado por vivir en esta ciudad y en esta provincia. La Guardia Civil tiene entre sus prioridades asuntos que figuran en la agenda urbana local que cuenta con el aval de los sorianos, asuntos como la lucha contra el cambio climático, como la atención a las personas vulnerables, especialmente a los menores y a las mujeres que padecen la lacra de la violencia de género, como la apuesta en defensa de las mujeres buscando llegar cuanto antes a una situación de igualdad y de plena equiparación real de derechos. En este punto, me es muy grato destacar que en las últimas incorporaciones de Guardias Civiles, el porcentaje de mujeres ronda ya el 30%. Para nosotros, mantener esta política es una prioridad, como lo es también el reto demográfico. Virginia, querida delegada del Gobierno, compartimos también esta prioridad. Sabemos que la ciudadanía desarrolla su proyecto de vida allá donde se siente cómoda y segura y que la existencia de unos buenos servicios públicos, como la seguridad y protección de sus derechos, es fundamental para el mantenimiento de la población en la España menos poblada. Unos servicios de calidad. Por ello, se ha acordado realizar obras de rehabilitación en varios cuarteles, entre ellos los de Almazán, Berlanga de Duero y Gómara, y se trabaja en el proyecto de mejora de eficiencia energética de la comandancia en Soria. Esta toma de posesión representa un paso muy importante en la carrera profesional de nuestro Teniente Coronel, Sergio Peñarroya. Afrontas, Teniente Coronel, un nuevo reto para el que estoy totalmente seguro que encuentras plenamente preparado. Te avala una larga y brillante carrera profesional en la Guardia Civil, iniciada en 1988, 1998, te estaba poniendo ya diez años más, iniciada en 1998 cuando ingresaste en la Academia General Militar de Zaragoza y que te ha llevado por tierras de Murcia y de Almería. El reto que ahora asumes es muy diferente a todo lo que hasta ahora habías desarrollado. Esta provincia tan especial cuenta con multitud de características que la convierten en una tierra única, una tierra muy especial y atractiva, primero por su gente, pero también por su patrimonio y por su naturaleza. En tu tarea por la seguridad de la ciudadanía de Soria no vas a estar solo. Vas a contar con la entrega y con la lealtad de los 446 Guardias Civiles que prestan servicio en la comandancia y que desempeñan su trabajo en los casi veinte acuartelamientos repartidos por toda la provincia. Tienes a tus órdenes un capital humano de enorme valor y debes tener igualmente presente que contarás con el apoyo de toda la cadena de mando. Nuestro compromiso se asienta en una evidencia innegable. La seguridad es la base para el desarrollo de toda sociedad, para la protección de los derechos de cada persona, de cada ciudadano, para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en libertad. La Guardia Civil tiene una historia ejemplar de servicio a la ciudadanía, un servicio que, junto a la labor de los compañeros, de nuestros compañeros y otros cuerpos policiales, han contribuido a hacer de España una de las naciones más seguras del mundo. Teniente Coronel Peñarroya, como bien puedes imaginar, son muchas las expectativas puestas en ti y en la forma en que ejercerás el mando de esta comandancia. Hoy asumes un firme compromiso de servicio, no solo con tu cadena de mando, sino también con tus subordinados y con toda la ciudadanía soriana en general. Soy consciente de que, más allá de la larga experiencia profesional que te precede, atesoras también múltiples valores y principios morales, inherentes a tu condición de Guardia Civil. Como quiero subrayar especialmente dos de ellas, liderazgo y ejemplaridad. Recuerda siempre que tu forma de proceder servirá de ejemplo para el personal a tus órdenes, además de tus palabras, que siempre servirán como herramienta de convicción, serán tus acciones las que realmente impliquen y conduzcan a tus subordinados al más exacto cumplimiento del deber, con el objetivo último de que todos compartimos, prestar un servicio de calidad a la ciudadanía de esta provincia de Soria. Precisamente es en este ámbito, el de la seguridad en la España del reto demográfico, en el que la Guardia Civil se ha inspirado para trazar una de las líneas maestras de nuestro plan estratégico, poniendo en marcha el plan de acción Seguridad frente al reto demográfico. Este plan tiene como objetivo central cubrir las necesidades de seguridad en las zonas de España donde la Guardia Civil se erige como principal actor. Con este plan queremos estar aún más cerca de la ciudadanía, pegarnos y arraigarnos aún más en el territorio, potenciar la atención a los ciudadanos, haciendo uso de las nuevas tecnologías. Para ello es necesario un elemento fundamental, el capital humano de la Guardia Civil, nuestras Guardias Civiles. Quiero dirigirme en este momento a todos los Guardias Civiles de la Comandancia de Soria. En primer lugar, quiero daros las gracias por vuestra labor diaria, por vuestro tesón, por vuestra constancia. Vuestro trabajo y el de vuestros compañeros en el resto de España, el de las policías locales y el de nuestros compañeros de la Policía Nacional, son los que en muy buena medida han hecho de España uno de los países más seguros del mundo. Un activo de nuestro país, un activo de España, al que todos estamos comprometidos a mantener. Gracias por el sacrificio, por la lealtad, por el honor y por la vocación de servicio que demostráis en todo momento. Como director general del Cuerpo y siendo perfectamente conocedor de la dificultad que lleva consigo vuestro quehacer diario, quiero transmitiros el amplio reconocimiento a vuestra labor diaria. Os felicito por ello. Teniente Coronel, quiero felicitar también a tu esposa, Encarni, y a tus hijos, Nayara y Sergio. Felicitarles y darles las gracias, porque estoy seguro de que, sin su respaldo y su apoyo cercano, esta misión que ahora te encomendamos sería imposible. Quiero extender también mi felicitación al resto de tu familia por su vocación de servicio a la ciudadanía. Para finalizar, quiero desearte el mayor de los éxitos en esta nueva andadura, desde el convencimiento de que contarás con el apoyo y la mejor disposición de todos y cada uno de los componentes de esta comandancia. Teniente, mande firmes. Guardias civiles, para poner fin a estas palabras, como expresión de los sentimientos que nos guían y estimulan, os pido que digáis todos conmigo ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Muchas gracias. Gracias. En homenaje a los guardias civiles de todos los tiempos, sin que han usado con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. ¡Viva la Guardia Civil, brinda homenaje a todos los que Dios muriera por España! ¡Viva! 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 A los guardias civiles españoles, lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo agarraron, con su sangre la empresa lo ubicaba, con esfuerzo la patria en la religión, fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que me quedaron. Por eso, como valientes lucharon, y como eres, murieron. Por la patria, morir fue su destino. Crea España su pasión eterna. Sirvieron este cuerpo su vocación encima. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron nadar a otra bandera. No supieron vivir de otra manera. ¡Viva la Guardia Civil, brinda homenaje a todos los que Dios muriera por España! ¡Viva la Guardia Civil, brinda homenaje a todos los que Dios muriera por España! ¡Viva la Guardia Civil, brinda homenaje a todos los que Dios muriera por España! ¡Viva la Guardia Civil, brinda homenaje a todos los que Dios muriera por España! ¡Gracias! Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de esa oración más eterna, les otorgue la vida que iba a cabo en periodo de comprensa por su entrega. Que así sea. El Señor de la vida y la esperanza. Amén. 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 ¡Vaya vuelta! A continuación se tocará el himno de la Guardia Civil. ¡A continuación se tocará el himno de la Guardia Civil! Con tu sangre, el hombre se herverá, has borrado tu corazón. Vivo, mi meta y constantia, ador y fos de la gloria, amor de la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, los ideales tuyos son. Por ti cultiva la libertad, la patria, la boca, el calma, con tu producto, la en la guerra, si lejos son su perdón. ¡Viva España! ¡Viva Rey! ¡Viva Jorge! ¡Viva Rey! ¡Viva Norte! ¡Viva Norte! ¡Viva Rey! ¡Viva Rey! Ahora tengo presencia, señor director general. Solicito, solicito, solicito para retirar la orden. Muy bien. ¡Viva Rey! ¡Viva Rey! ¡Viva Rey! ¡Viva Rey! ¡Viva Rey! ¡Viva Rey! Viva Rey... Voy a ver... Gracias. 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 Gracias.